3, 2 Hola que tal mis compas por acá somos su compa Horacio Castro con la guitarrita sacamos una rola bien chingona la acabamos de escribir esperemos que les guste acá es mi compa Cris nosotros con mucho gusto la gente rancherona mi compa Socorro Gámez ahí también aparece a toda la gente que nos sigue dice más o menos así nunca llegué a imaginar que podría tener todo lo que tengo esta vida que Dios me ha matado es como del sueño ando en mis carros del año por la gran ciudad y por carretera y en avión parénticular cruzo las fronteras trabajando haciendo grandes tratos por otros países distanciado distanciado me encuentro seguido de mis raíces y como buena costumbre me siguen mujeres despampanantes hago fiestas privadas seguido y me he visto elegante disfrutando de un grupo colorenteño llegan los amigos de muy alto rango con botella de whisky en la mano todos disfrutando armamento de grueso calibre todos van portando carcajadas carcajadas por las averías que se están contando sigue dice detrás de este hombre elegante y de su fortuna se encuentra un ranchito donde vivía muy contento con sus hermanitos su padre de mano duran le enseñó el camino al igual que su madre siempre escasos de dinero saliendo adelante de lo que tengo hasta ahorita lo más importante es mi rancho es mi gente es mi tierra los tiempos de antes de troca traía una mula por cierto muy vieja pero la adoraba de rifle traía un machete para el que me hace echar las mujeres desde mi rancho todas muy bonitas con ropa sencilla y los amigos sinceros como de familia y en esas fiestas privadas de mi cumpleaños siempre fueron debajo de un árbol tequila y guitarra y todos cantando hay una virtud más poderoso seguidamos